Gracias, diputados. Para respetar el espacio, el día de hoy, esta mañana, Germán Martínez Cáceres renuncia a la dirección del IMSS. ¿Qué opinión le merece? En su renuncia hace mención de que no se está respetando esta nueva transformación y de que se mantiene justamente el proyecto neoliberal en esta institución. Bueno, yo igual me estoy enterando recientemente sobre la nota periodística y la carta al respecto. Estamos ahorita nada más viendo toda la información. Estamos intentando establecer comunicación directa con el licenciado Germán Martínez. Lo único que pudiera yo ahorita comentar es que desde nuestra perspectiva, Germán Martínez es una persona valiosa para la salud en este país, como parte del gabinete del presidente. Entonces, creo que se ha esforzado por hacer lo mejor, el mejor trabajo. Creo que es alguien que hay que tratar de mantener dentro del gabinete. Eso es lo que creo, por el bien de la salud en este país. Justamente, sería conveniente que el presidente no le aceptara esta renuncia y que se hiciera esta investigación. ¿De cuáles son estas menciones? ¿A qué se refiere con lo de que se mantiene el proyecto neoliberal? Sí, yo creo que primero hay que ver exactamente cuáles son las razones, los argumentos, los fundamentos para haber presentado este documento. Creo que eso es lo primero. Y luego intentar que haya una… o que no se le acepte la renuncia o que él retire la renuncia, porque creo que es una persona valiosa, la verdad. Pero no existe la diferencia perjudiciosa de la Secretaría de Hacienda, recorte, recorte, que en su carta dice recortes de personal y más recortes de personal. Y se habla de la ausencia del neoliberalismo, pero Hacienda está actuando más como neoliberal que como lo que se ha planteado en este gobierno. Bueno, le puedo comentar que en la reunión de hoy de la Junta Directiva de la Comisión de San Luis seguramente trataremos el tema y estaremos revisando qué tanto podemos nosotros contribuir a que las cosas o se mejoren o se redireccionen si fuese necesario. A mí me queda claro que en la Comisión de Salud nos interesa el bienestar y la salud de todas y todos los ciudadanos mexicanos. Entonces, si así fuera que la Secretaría de Hacienda está haciendo una injerencia que perjudique a la salud, estaríamos también haciendo la puntualización correspondiente seguramente. Diputada, buen día. Preguntarle sobre estos riesgos precisamente, sobre todo en el sector de salud, porque ahora, bueno, pues, este, parafraseando al presidente de la República, pues Germán tuvo esa honestidad valiente de denunciar directamente a la Secretaría de Hacienda por este acoso que se está haciendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, y ya vemos que en salud también tienen bastantes problemas con los médicos residentes, medicamentos, los psiquiátricos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el peligro pues que encierra y que no dejen trabajar como debe ser a los funcionarios en este tema del sector salud? Y bueno, pues a lo mejor también hay muchas inconformidades en otras áreas y que no denuncian precisamente por algún temor. ¿Cuál sería la sugerencia ustedes que hicieran en este, en el área, en la materia de salud? Gracias. Lo que yo comento es que la salud es prioritaria. Yo les digo siempre que si un pueblo está saludable es un pueblo que aprende, es un pueblo que produce, es un pueblo que crece, que se desarrolle. Entonces, dentro de este marco conceptual, sí el hecho de que haya una austeridad republicana, yo creo que todos coincidimos en que estamos bien. Una lucha contra la corrupción, yo creo que todos coincidimos en que esa es la línea, estamos bien. Lo único en lo que tenemos que enfatizar, creo ahorita, es en que no se disminuya la posibilidad de que se vaya mejorando la calidad de la atención en salud para todas y todos. Y en ese sentido, estaremos revisando puntualmente si hay una reducción, que es uno de los problemas. Ahorita entiendo, ha habido una reducción sustancial en el presupuesto para los institutos y eso también lo estaremos revisando. Espero que sí, porque se necesita el recurso para la salud y estamos hablando de vida o muerte. Diputada Iván Saldaña de Excelsior, perdone que insista con el tema de la acusación de Germán Martínez, concretamente la pregunta sería, ustedes como Comisión de Salud en estos meses, usted que lleva al frente, ¿no observaron algo que vaya o algo que respalde estas acusaciones de Germán Martínez al respecto? Y dos, ¿van a solicitar o no deberían de solicitar ustedes alguna explicación al IMSS, citar a funcionarios y a la Secretaría de Hacienda? Gracias. Bueno, ahorita, dado el enfoque en este momento de revisar el Plan Nacional de Desarrollo, el día de hoy estarán con nosotros funcionarios de la Secretaría de Salud en la reunión de la Junta Directiva. Y se solicitó una reunión con la subsecretaria Ceja, Verónica Rodríguez Ceja? No, por la Secretaría de Hacienda. Se está solicitando una reunión con ella porque la Secretaría de Hacienda tiene que explicarnos exactamente qué es lo que ellos están haciendo y por qué. Y tratar nosotros de explicarles desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la legislación la importancia que tiene no descuidar el presupuesto para la atención, sobre todo de los que menos tienen. ¿Pero no me había observado nada extraño al respecto de la significancia de la salud? No me había comentado nada el licenciado Germán Martínez, no nos había comentado al respecto. Pero sí nosotros estuvimos siempre con el enfoque de que la salud es fundamental y no debería de haber un recorte que pudiera poner en riesgo la atención a los derechohabientes, en este caso el Seguro Social o el resto de la población. Diputada, pues yo le quiero insistir en este tema justamente porque aunado a la renuncia del director del IMSS, pues hoy se da a conocer que justamente Hacienda congeló 796 millones de pesos, pues nada más ese dinero que ustedes les aprobaron para el sector salud y que ellos no han soltado. Entonces ahí hay un problema grave, diputada. Me gustaría saber cuál es la posición de la Comisión de Salud luego de que ustedes estuvieron en la negociación de ese presupuesto que se destinó para el sector salud y que está siendo congelado por Hacienda, por lo que se entiende arbitrariamente. ¿Qué es la opinión? Sí, sí sé. Nosotros conseguimos un presupuesto extraordinario para la salud, sobre todo para los institutos y fundamentalmente para el INCAN. Y sí supe que se congelaron esa cantidad de recursos. Pregunté y me dicen que no están retirados los, el recurso para la salud, pero yo quiero ver que se liberen porque estamos hablando que es un recurso que sí se requiere para atender a los pacientes con cáncer y con, y otras enfermedades, porque es para todos los institutos, este, fundamentalmente para institutos, es el, no es un recorte. Entonces, ¿llamaría a la Secretaría de Hacienda a que libere lo antes posible esos recursos? Ah, por supuesto. En eso estamos. En cuanto nos, nos podamos comunicar, porque no nos han, este, resuelto la, la audiencia con ellos, pero, este, si no, pues, ya a través de este medio le mandamos decir que sí se requiere el recurso para, para salud. Sí. ¿Qué será ese señor? Sí. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, diputada. Diputada, independientemente de las causas que explica el director del IMSS por su renuncia, las que sean, definitivamente es un golpe a esta administración que apenas lleva cinco meses, ¿no? No lo considera de eso, en ese sentido de que, si es una baja, sensible, importante, feliz, no es cualquier organismo, diputada. Exactamente. Entonces, no sé si ustedes van a, aquí, si nos puede, a mí me puede decir concretamente si van a llamar a cuentas a las Secretaría de Hacienda. Hacienda. Bueno. Gracias. Número uno, le comento que yo soy médico, soy radióloga intervencionista, soy jubilada del Seguro Social. Conozco la importancia que tiene el Seguro Social en la salud en este país. Conozco, además, el valor que como funcionario de gobierno tiene Germán Martínez, el licenciado Germán Martínez. Y lamento mucho no haberme enterado antes de que se presentara la carta. Sigo insistiendo en que para nosotros es una persona importante, valiosa, que si se va sería una baja muy, muy sensible, no nada más para el gobierno, sería una baja sensible para la salud en este país. Espero que esto se redireccione y que logremos salir adelante y que el licenciado Germán Martínez regrese con más ánimo, con más entusiasmo y con más convicción a trabajar por la salud de los y las mexicanas. A ver, ¿qué salió a usted un llamado, diputada, a cuidar las formas de quienes están administrando las diferentes dependencias y organismos para que no se den esos conflictos internos que desembocan en este tipo de renuncias tan importantes? Por supuesto. Hay que estar comunicados, hay que estar en la misma sintonía. Y yo creo que en salud, yo siempre he dicho que en salud no es difícil ponernos de acuerdo. La salud es prioritaria, todos coincidimos y sobre eso nos manejamos y sobre eso actuamos. Entonces, no debe haber mayor problema. Y si hay que hablar con alguien que no lo entienda porque no está en el área médica o no ha sufrido, vivido lo que es estar en el área de la salud, pues intentemos que nos entiendan, expliquemos bien de qué se trata y la importancia que tiene la salud, no nada más en este país, creo que en cualquier lado. Gracias. Nayeli Cortés de Leraldo, diputada. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿qué exhorto le haría el presidente López Obrador en relación a cómo valorar la renuncia de Germán Martínez al IMSS? Y por otro lado, si se vale la austeridad en temas de salud, no pensando en servicios personales y demás, sino en quienes atienden a los enfermos en el IMSS, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, dos cosas. Yo creo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es una persona sensible y es una persona que quiere el bien común. Entonces, yo no dudo que en este momento estén en diálogo y en comunicación para tratar de salir adelante con respecto a esta situación. Eso por un lado. Por otra, yo sí coincido en que en todos lados, incluido en salud, ha habido gastos superfluos o ha habido desvíos de recursos que debió llegar en salud a las ciudadanas y ciudadanos y que no lo hemos todavía arreglado. Eso sí, creo. Porque yo les decía, uno puede decir, no, es que en este país hay corrupción, pero en salud no. No, en salud también. Entonces, yo creo que eso es parte de la austeridad republicana, evitar los desvíos, evitar la corrupción, evitar los sueldos que pudieran ser onerosos y que todo el recurso se vaya lo más posible hacia la atención en calidad a los derechohabientes, en este caso el Seguro Social. ¿Se valen los recortes que afectan a los ciudadanos, a la población derechohabiente? No, ahí es donde le digo que nosotros no estamos de acuerdo. Eso nosotros lo estamos viendo como una situación muy, muy seria y lo estamos tratando de que se… bueno, entiendo que el recorte no fue un recorte. Están las cuentas congeladas, pero ahí está la cuenta y ahí está el dinero para salud. Lo que sí creo es que debe estar al acceso para cuando se necesite y evitar que porque esté el dinero ahí, pero no a disposición, pueda haber consecuencias en los… hacia los enfermos y a los pacientes. Solo eso. Gracias. Sí, diputada, pues habrá leído la carta de Germán Martínez, pero a final de cuentas lo que él está denunciando es la injerencia de Hacienda, recortes insistentes en el personal para ahorrar dinero en personal y él está advirtiendo que eso va a generar tarde o temprano o la privatización de la salud porque los mexicanos van a tener que ir a particulares o mala atención en lo que es emergencias y las consultas externas, en que faltan plazas, que se quiere ahorrar en plazas y aparte en una estructura paralela para tratar de controlar el seguro social. ¿Usted qué estima que tiene que haber en el seguro social para terminar precisamente con una corrupción, pero al mismo tiempo garantizar un buen servicio? Porque después de seis meses que se haya mejorado mucho el servicio y que digan que se acabó con la corrupción, pues no lo estamos viendo en forma tangible. Entonces, ¿no cree usted que es preocupante lo que está denunciando Germán Martínez? O finalmente, ¿qué es la opinión que usted tiene de los argumentos que él está presentando para presentar su renuncia y decir que él no es un florero y que no lo están tomando en cuenta para la dirección del seguro? Bueno, yo coincido totalmente en que puede haber austeridad republicana, pero lo que sí necesitamos es asegurar la calidad en la atención de los derechohabientes y para eso se requiere recursos, se requiere dinero, se requiere tener los elementos para poder salir adelante, tanto en infraestructura como en personal como en medicamentos. Entonces, y ahí entiendo que la queja fundamental del licenciado Germán Martínez es por los recortes que ha estado habiendo en el seguro social y que les comentaba yo que yo no tenía conocimiento de esa parte, pero independientemente de cualquier cosa, si así ocurrió y si Hacienda está haciendo esa parte, nosotros estamos buscando como Comisión de Salud la entrevista con la subsecretaria de la Secretaría de Hacienda para que nos informe directamente y poder tomar nosotros las medidas necesarias. Si me da la atención, pero yo quisiera que nos comentara en torno a esta obsesión que han caído en un delirio de decir que todo es corrupto, que todo está mal de sexenios anteriores, finalmente se está trabajando en combatirla y bueno, dicen, tienen congelados para que no hagan mal uso de ellos, pero si es la salud de los mexicanos, son 39 millones de mexicanos que están afiliados al seguro social. ¿Cómo es posible que en aras de esa persecución que tienen esa obsesión, pues tengan el dinero congelado, mientras los médicos, las enfermeras y todo el personal trabajan de forma limitada? Porque realmente no ha cambiado tanto de cómo recibieron a lo que han hecho en seis meses. Los hospitales siguen llenos de pacientes en los pasillos, la mala calidad. Usted lo conoce mucho mejor, pero no ha cambiado, yo soy usuaria del IMSS, entonces yo le puedo decir de qué forma tan lamentable todavía están trabajando y el dinero ahorrado, ¿de qué se trata esto? No, yo creo que esto no es magia, coincido totalmente, ir mejorando las condiciones de operación de las instituciones de salud, porque no es nada más el seguro social, es todas las instituciones de salud y en la medida en la que poco a poco se tiene que ir mejorando. Y esto va a ser también porque al mismo tiempo se tiene que ir eficientando el recurso que hay en la compra de medicamentos, eficientar el recurso que hay en insumos, eficientar el recurso que hay para la operación y para el funcionamiento de hospitales, clínicas y demás. Pero lo que no coincidimos es que se recorte aún más, porque ya decíamos que el presupuesto para salud ciertamente lo veíamos, pues no aumentó con respecto al año anterior y necesitamos eficientar mucho el recurso, sí, pero si se sigue bajando la cantidad de recursos a la operación o a la operatividad de la salud, el problema es que sí repercute en vida y en muerte, ese es el problema en salud, no es igual que otras dependencias. Entonces, por eso la importancia de a la brevedad posible contactar con la subsecretaria o el secretario de Hacienda para que podamos ver la forma de salir en el área de salud en particular. Y con el licenciado Germán Martínez que reconsidere, yo creo que él puede, tiene la capacidad y puede hacerlo bien. Ojalá que lo tengamos de regreso y con mucho más entusiasmo y que aquí estamos para apoyar y ayudar. Gracias. Buenos días. Pregúntale, nos dice que las cuentas están congeladas, ¿podría precisar los qué tipo de cuentas y a cuántas tiene el monto? Porque si los recursos para la salud están en cuentas congeladas y uno de los ejes de este gobierno es la corrupción, ¿no le parece que también congelar el dinero para salud es corrupción? Es que eso ya lo preguntan. Sí, no, yo no coincidiría con eso. ¿Están los 796 millones? Creo que las cuentas que finalmente se congelaron o pues están fuera del alcance de la salud entiendo que fueron básicamente lo que nosotros logramos que se pudiera aprobar como un apoyo extraordinario a salud y que eran alrededor de mil millones, pero de esos un poquito más de 700 millones son los que están sin poderse accesar y son recursos que básicamente corresponden a la operación de los institutos, el Instituto Nacional de Cancerología, el INER, el Hospital Infantil de México, algo así. Entonces quiero yo pensar que ahí está el dinero y nada más es que nosotros podamos hablar con la Secretaría de Hacienda para que esté a la vista y se pueda usar porque es un dinero que no puede estar guardado ni congelado ni detrás de una raya, ¿verdad? Se tiene que usar. Muchas gracias. ¿Y fue la salud de millones de personas? No, yo creo que no, ¿eh? Entonces, ¿qué es? Habrá que definir de acuerdo a la Real Academia de la Lengua que es corrupción, pero no… ¿Definan entonces usted qué tipo de cosas? No, yo creo que aquí lo que hace es que la idea de ir ahorrando o de ir conteniendo el gasto como parte de medidas de austeridad republicana, a lo mejor desde ese punto de vista pudiera verse como algo que es viable. Desde el punto de vista de la salud, nosotros no lo vemos como algo que pueda ser de beneficio para la salud y en eso estamos nosotros trabajando. ¿Usted misma dice que es un asunto de vida o muerte? ¿Negligencia? No, yo creo que ahí es un enfoque diferente de ver las cosas. Pienso que la gente que vivimos dentro del área de la salud tenemos un enfoque mucho, muy humanista y así considero que estamos bien, ¿verdad? Pero salud… No, no, yo no diría que es negligencia. Vamos a ver si haciendo del conocimiento, informándolo a nuestra visión, podemos destrabar este asunto, que entiendo que el recurso ahí está. El problema es que no estuviera, pero ahí está el recurso. Vayamos por él. Diputada. Lupita, buen día. this.comentabas que la austeridad es el prurito de este gobierno, entonces la austeridad en este caso está tentando contra la salud de millones y miles de personas, entonces estamos hablando de que en este caso la austeridad sí afecta la salud de millones de personas, vida y la salud de millones de personas. ¿Por qué esta actitud de la Secretaría de Hacienda? Nada más, no termino. ¿Por qué si ustedes al autorizar, aprobar este presupuesto, permiten como órgano que aprueba el presupuesto que la Secretaría de Hacienda realice este tipo de acciones? ¿Por qué? No lo estamos permitiendo, me va a disculpar. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Y a nosotros no nos pidieron permiso para alguna otra acción. En el momento en que nos enteramos, nosotros tendremos que tomar alguna decisión y para eso hoy se reúne la Junta Directiva de la Comisión de Salud. No es una decisión personal de la Presidenta de la Comisión de Salud. Veamos con la Junta Directiva lo que siga en cuanto a qué hacer. Entonces, la austeridad y la austeridad, en este caso, ponen en riesgo la salud de muchas personas. A ver. Nosotros decimos que la austeridad en general no está mal, la austeridad en general, pero en salud, sin que se afecte finalmente la atención a los ciudadanos y ciudadanos mexicanos. Esa es la cosa nada más. Es todo lo que pedimos. ¿Será necesario llamar a cuentas, a comparecer al Secretario de Hacienda para que explique primero? Y segundo, a ver, ¿a la Cámara de Diputados no le inquieta que haya aprobado el presupuesto y que se esté guardando este dinero? Por ejemplo, aquí tenemos personas que dicen que vienen del INCAM y que ya les quitaron médicos. Sí, sí nos preocupa, ¿eh? Y sí estamos ahorita informados y vamos a hacer lo que sigue. Ahorita lo que sigue es ver con la Secretaría de Hacienda, que nos informen y además que nos escuchen a la gente que estamos en la Comisión de Salud sobre nuestra visión y nuestra posición al respecto. Le digo, a mí no me preocupa mucho porque sé que el recurso está ahí. Entonces, nada más, no, nada más. No debe estar congelado. Secretaria, una cosa más. ¿Será conveniente llamar al titular de Hacienda? Sí, el día de hoy no está citado, pero seguramente lo vamos a citar. Será uno de los acuerdos de hoy de la Junta, espero. Muchas gracias. Es para las dos cosas. Todo lo que sea salud, lo atendemos. Muchas gracias. Muy amable.